Tengo que ir porque yo jamás recibí un pasacaller, ¿sí? Ni creo que lo vaya a recibir ya a esta altura de las horas. Pero encima me bardean. Contame una cosa. El galán de corte. ¿Qué pasó, Juan? Sos un tarado. A ver si nos lo vas a hacer. No, pero yo creo que sea algún vecino. Juan es un hombre muy común también, ¿o no? ¿Vos tenés algún amante, no sé, contrariado? No, igual yo a mis amantes les respondo a todos. Así que ninguno lo dejo en visto. ¿Cuántos son, Juan? Contanos un poco. No, no, ahora estoy re sin amantes igual. ¿Y este quién será? No, no sé, te juro que no sé quién puede haber sido. ¿Quién habrá sido? Ni idea. ¿Tará bueno? ¿O no? Estás rompiendo corazones, Juan. Eso nos queda clarísimo. Atención, entonces, le digo a la gente, Juan se quiere enamorar. Tiene que ser fiel y no poner esos pasacalles ahí. Por favor. Que le dice que era un tarado. Un tarado. Que me realicen una ropita, algo de eso. ¿Ah? Un viaje. ¿Has interesado? ¿Pero qué querés tu lado? Oh, le ponemos la bala bien alto. ¿Qué queremos? Juan tiene la belleza y la juventud para hacer lo que quiera, así que adelante, Juan, con su vida. Vamos con todo. Acá lo defendemos, ¿eh? Vamos, Diego. Acá lo defendemos. Dale, tarada. Ya, va. ¡Gracias por ver el video!